Buenos días, hoy día vamos a hablar más de Axie Infinity y de cómo los números están rompiendo récord, pero por todos lados. Vamos a comenzar con la siguiente noticia, que es básicamente que Axie Infinity marcó agosto con más de mil millones de dólares en ventas y un millón de usuarios activos. Actualmente, les voy a mostrar otro gráfico que son los números públicos de Axie Infinity. A diferencia de otras empresas, Axie Infinity hace públicos sus números para que se puedan hacer análisis de mercado, los inversores tengan claro obviamente la transparencia de los números y jugadores y usuarios activos también sepan cómo va el juego. Tenemos el DAW, que es básicamente los usuarios activos de Axie Infinity, está llegando a un millón seiscientos. La cantidad de Axie Holders, que son un millón ochocientos, hay jugadores que tienen Axie pero no son activos como jugadores, así que estaríamos casi ya llegando a los dos millones de usuarios activos. Está bien interesante este dato. Axie Infinity ya habría superado a World of Warcraft en jugadores y mensualmente está generando muchísimo, muchísimo dinero. A ver el revenue constante que se estuvo generando en todos estos meses, cerca de un billón de dólares todos los meses. Ahora nuevecientos cuarenta y ocho mil millones en lo que fue agosto, muchísimo dinero se está moviendo actualmente en Axie Infinity. Los otros datos son números de Discord que ya llegó a tope, que viene el crecimiento de los meses anteriores a la actual, que no pueden pasar los ochocientos mil. El LTH que hay en tesoro y el AQS que hay en tesoro que obviamente ha ido aumentando bastante porque es el AQS que se hace en los videos no se quema, sino que se va al tesoro de Axie Infinity y ese después va a ser repartido en AQS Staking y diferentes formas de mercado y incentivo que va a haber dentro de Axie Infinity. Eso para que lo tengan claro. Un poquito de información ahí. Acá son Growth Rate, básicamente por porcentajes, como ha ido incrementándose el número de jugadores, como ha variado diferente los meses. Obviamente que el número de jugadores ha ido disminuyendo en crecimiento porque ya son más, entonces para que tengan un porcentaje de crecimiento mayor tienen que entrar todavía más jugadores. Y básicamente también porque tiene que establecerse, que entre el 50% se dupliquen jugadores todos los meses es una locura, es muchísimo. Igual que estén entrando 11 a dobles, dos dígitos de jugadores todos los meses también es una locura, es muchísimo. Les voy a mostrar otros datos que van a lo que son las ganancias dentro de la empresa de Axie Infinity, porque esos son más que nada datos dentro del mercado de Axie y cómo se ha ido moviendo. Les voy a mostrar un dato bien interesante que a mí me dio mucho la atención, que es una comparación entre los empleados de Nintendo y Activision Blizzard. Si no saben, Nintendo tiene cerca de 6200 empleados y Activision Blizzard 9500. Esto es un ingreso promedio de los empleados y compárelo con el de Axie Infinity. Es una locura, es 20 veces mayor fácilmente, incluso más. Por eso lo hecho de que independiente de que la empresa genera menos, tiene 43 empleados comparado al resto de las empresas. Y esto ya te declara lo exitoso que es el nuevo modelo Play Terrain y cómo le ha ido de bien a esta empresa. El futuro es inesperado para Axie Infinity. No lo digo como algo malo, lo digo como algo bueno. En sentido de que no se sabe en verdad qué pueda pasar a fin de año, en dónde esté parado y cómo pueda ir creciendo. Hay un roadmap y un cronograma para lo que es Axie. De hecho se lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar a Roadmap Axie Infinity. Lo pueden googlear así, es simple. Si van a llegar a él, hacen clic ahí y lo van a encontrar inmediatamente. En este roadmap se anuncia el próximo contenido. Si se fijan, acá está el QS Staking. Con esto y con QS Staking entra lo que es Running Dex. Es algo importantísimo que es básicamente el cambio de Ethereum a diferentes monedas. Ya está enlazado con Binance. Es el primer juego directamente con un exchange. Y ya al final de este año también tendríamos el primer gameplay community alpha de lo que son las tierras. Ya después, en 2022, va a ser gigante para Axie. Entra el token de gobernancia. Se trabaja bastante más el play to earn. Y viene el release oficial en tanto iOS como Android. Además, en 2022 viene totalmente oficializado ya lo que es el gameplay de LAN. Así que se viene muchísimo para adelante en Axie Infinity. Si me preguntan si es una buena idea meterse o no. Yo no sé quién para responder eso. Lo que sí les puedo responder. En que dentro de todos los juegos NFT hay muchísimos que son estafa y hay que tener cuidado. En especial los que no tienen jugabilidad. Axie Infinity no es uno de ellos. Es un juego que tiene futuro, tiene base. No creo que van a poder tener en beneficio a corto plazo. Tienen que mirar una mirada a largo plazo. Si es que quieren invertir en cripto y una inversión de largo plazo. Sí. Creo que es una buena idea. Si es que necesitan generar un revenue a corto. Y invertir dinero que no tienen es una pésima idea. Espero que esta info, chicos, les sea útil. Es astronómico. Es de nuevo imaginar el crecimiento que está teniendo este juego. Genshin Impact rompió todos los récords en ventas. Y este nuevo modelo de negocio absolutamente lo rompió todo. Todo, pero todo. Esperamos que el 2021 va a ser un tremendo año inimaginable de aquí para adelante. Axie Infinity y 2022 todavía más grande. Recuerden que el juego está en alfa y le queda mucho por delante. ¡Suscríbete al canal!